El Mundo en Breves 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 En La Paz, capital del Estado mexicano de Baja California Sur, dos vehículos que transportaban material peligroso y corrosivo colisionaron en el tramo carretero La Paz-Pichilingue, provocando el fallecimiento de uno de los conductores y dejando gravemente herido al otro. Carlos Enríquez Rincón, director de Protección Civil de Baja California Sur, indicó que como daño colateral se produjo el derrame de poco más de 35.000 litros del material tóxico conocido como chapopote. Este derrame pone en riesgo la reserva de manglares que se encuentra a escasos 25 metros del lugar del incidente, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente y la Dirección de Protección Civil de Baja California Sur montaron un operativo para resguardar el área. Un nuevo virus de influenza H7N9 recientemente detectado causó más de 130 infecciones en humanos en China a principios de este año, resultando en 40 muertes. Investigadores chinos y extranjeros descubrieron una nueva cepa de gripe aviar que puede infectar y matar animales en los mercados de aves de corral de China. Los investigadores recogieron muestras de la garganta y el tracto digestivo de pollos, patos, gansos, palomas y codornices. A partir de estas muestras, los investigadores aislaron varios virus de gripe y realizaron secuencias genéticas de aquellos del subtipo H7N9 y de aquellos relacionados con los virus H7N7 y H9N2. Dos cosmonautas rusos a bordo de la Estación Espacial Internacional se aventuraron fuera de la nave para realizar su segunda caminata espacial en menos de una semana. Los ingenieros de vuelo Fyodor Yurchikhin y Alexander Misurkin pasaron varias horas flotando en la oscuridad del espacio, solo seis días después de haber pasado siete horas fuera de la Estación Espacial este 16 de agosto. Durante la excursión, los dos cosmonautas sustituyeron un experimento de comunicaciones láser con una nueva plataforma con un pequeño sistema óptico. Movieron un brazo mecánico e inspeccionaron varias áreas de la nave para encontrar una interferencia en la antena observada por el astronauta estadounidense Chris Cassidy el lunes. Un ministro palestino cedió su puesto a una mujer joven convirtiéndola en la ministra más joven del mundo por un día. La estudiante de preparatoria de 17 años de edad, Bashar Othman, dirigió el personal del ministerio por un día en la primera iniciativa de este tipo. La ministra inicia su trabajo oficial revisando y firmando documentos con los más recientes asuntos del ministerio. Más tarde, Othman encabezó una reunión con las organizaciones de donantes estadounidenses, a quienes solicitó apoyar a la juventud palestina y ayudarlos en su búsqueda de empleo. Antes de irnos, compartimos nuestra imagen del día. Una semana ya de que tifones y tormentas azotan de manera particular el sur de China. La presa de Yilin ha tenido que desfogar cantidades inusuales de agua. Gracias por acompañarnos. Recuerde que esta información, reportajes y mucho más lo encuentro en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.